Bienvenidos a un nuevo video, estamos en este momento entrando a una finca cafetera, es un productor muy pequeño, la verdad queremos hacer un ejercicio, se los queremos mostrar y la idea es apoyar a este productor. Nosotros ya venimos desde hace un tiempo con la finca Locaso, que es la finca de mi familia, apoyando a otros productores con la compra de café, remunerando muy bien a los caficultores, más que todo del municipio de Génova, acá ubicados en el Quindío. En este momento la finca que tenemos allá al frente es la finca Eucaliptos, estamos en el municipio de Salento y hablé con Darío, su propietario, porque la idea es también que entre a este plan donde lo vamos a incluir, digamos que en un sistema donde él puede producir su café y venderlo a muy buen precio a través de nosotros. Queremos hacer algo muy especial con él y es mirar si somos capaces de sacar un muy buen café de acá, tostarlo y tenerlo disponible para ustedes en nuestra página web. Entonces acompáñenme a escuchar esta bonita historia y bueno, que ruede vivera. Bueno, mientras vamos entrando y viendo una casa típica cafetera, quiero contarles, profundizar un poco más en la idea, con el tema de apoyar a los cafeteros de toda esta situación que está pasando, de esta crisis que estamos viviendo. Yo creo que esta es una de las formas en donde nosotros podemos buscarle solución a esta situación y es esas empresas que ya están constituidas, esas empresas que ya están saliendo adelante, que tienen negocios más estructurados, mirar un poco hacia los lados con sus vecinos, con sus amigos, quienes más están metidos en el gremio y nosotros también poner ese granito de arena apoyándolos a ellos. Muchas veces este tipo de fincas no tiene la capacidad, no tiene los contactos, no tiene el conocimiento y nosotros los podemos ayudar. Vean ustedes esta finca, lo bonita, qué agradable se ve y ahí está saliendo Rubén. Entonces vamos a saludarlo a ver qué tal. Yo Rubén, qué más, es nosotros orientarnos de un agrónomo, ¿sí? Yo no puedo venir acá y decirle, tumbe todo esto, que nada de esto sirve y haga esto, no, esto tiene que ser una asesoría profesional de una persona que sepa. Yo tengo el conocimiento, pero ese conocimiento hay que apoyarnos también de un profesional en la materia, sea alguien del comité o sea alguien particular. Yo en ese caso tengo el, digamos que el contacto y tengo las personas que me pueden ayudar y creo que gracias a Dios también la gente que nos está viendo nos puede apoyar en eso. Entonces la idea es que alguien, perdón, que alguien venga y nos diga, oiga hermano, sí, no, este lote está muy paloteado, está muy viejo, vamos a soquear. Este es el más viejo, seguramente este sí hay que soquearlo. O ya habría que pensar, ya habría que pensar en una renovación, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya el lote es viejo, también es una variedad que su producción, es una muy buena variedad porque esto es genética, pero tiene sus contras, como la roya, que la roya es un tema difícil. Entonces todo es mejor dejarlos en manos de profesionales. Yo podría en una segunda visita venir con el agrónomo, yo sé que él no tiene ningún problema y él nos da también su asesoría, su punto de vista y nos dice, vea, este es el plan a seguir, miramos a ver usted hasta dónde puede hacer, ¿sí? Y cuál es el paso a seguir ahí. Eso es como lo que podríamos hacer así ahora, inmediato, para este año, ya para el otro año ir mirando. ¿Cuál es la propuesta? Lo que le vaya saliendo, yo quiero comprarle ese café bien comprado y a través de la página web de nosotros, nosotros tenemos una página web, es poner su café ahí para que ese café se venda bien vendido y nosotros pagarle a usted ese café muy bien pagado, ¿sí? Ahora la federación está pagando, usted va en este momento a cooperativa y le dan 126 mil pesos por arroba, está más o menos. Pues la idea no es llegar a eso, la idea es uno poder hacer márgenes superiores a eso. Y para eso que es el café orgánico, eso es lo importante, es que hoy en día van a mandar los productos orgánicos. Y yo estoy seguro, pues que uno mostrando este tipo de cosas, la gente va a querer apoyar. Sí, claro. Sí, porque de eso se trata y ese es el granito de arena que nosotros tenemos que poner como caficultores medianos, venir a apoyar a los que lo necesitan, a los pequeños y para arriba a todos, vamos para arriba. Además otra cosa, ya que hago, está día tras día la situación se pone más difícil en el mundo, ¿sí? Y entonces mientras que usted pueda ahorrar cualquier cosita, es una ganancia para uno. Obvio, cualquier peso que no gane. A traer un tipo que me guañe, si yo tengo la guadaña, yo tengo tiempo. Ah, no, de mano de obra que usted está ahorrando. ¿Cuánta plata me estoy evitando? Por decir aquí, aquí nosotros la materia prima es la leña. ¿Cuánta plata nos estamos ahorrando en combustible? No, pues claro, en gas. Entonces de eso se trata, de eso se trata, de tratar de ahorrar para con esa plática que usted ahorra, cubrir los gastos. Tiene disponible en este momento café de pergamino. Nada, no tiene nada secando. Camino y miramos, ¿qué proceso le hace a usted? El proceso es la recolección. Sí, y después de la recolección, ¿qué sigue? Se ha dejado fermentado por ahí unas 18 horas, más o menos. Sí, ¿en qué lo fermenta? En el tanque, en el tanque. ¿Podemos mirar el tanque? Sí, claro. Hágale. Pues, cuando ha habido cantidad. Sí, sí, sí. Luego, el secado. Y el secado, pues ya así empieza la molida, el proceso con el coso. Con el pilón. Y el pilón. Sí. La hija se convirtió en el año 1997 En el 97 hicieron esta tolva Tiene los años míos, está de raca Tres añitos más tiene Del 94 billones Madera fina Mi papá tuvo cerdos, gallinas, el día era otro galpón, tuvo caballos O sea, el tiempo es la abundancia, hoy en día pues Metiendo uno al hombro pero no se ve en el 17 Entonces acá despulpa, pero pone el costal Como un costal Ya, y la despulpa vas ahí a mano Bueno, vale, sí Ok, ok ¿Dónde lo fermenta? Acá mismo Lo deja acá adentro Sí, sí, sí Un musílago se está desprendiendo Camine, miremos los carros No pasa nada, no pasa nada Yo lo que quiero es ver Ah, pero está bueno Este sí tengo que meterle madera porque está muy mala A esto le puede poner una malla, un zarán Y cementico, ¿cierto? No, no hay necesidad de cemento, sale muy costoso Una malla pues como para que el café no entre tanto en contacto con esa madera Porque acá hay café viejo Sí, sí Entonces para que mantenga un poquito más limpio y más aireado Para que el café se airee mejor Pero este sistema de secado para mí es de los mejores De los tradicionales al sol ¿No hay que reemplazar la madera? No, no, no No necesariamente hay que reemplazar la madera Hay mucha gente que tiene la madera y encima le pone la malla Es más por tema de como de asepsia y eso Pero pues primero hay que trabajar en otras cosas antes que esto No, pues me imagino ¿Todos sirven? Estos sí están más limpios Estos sí están más limpios Si están tan limpios Sí, está muy limpios Mi alma era muy vieja Hay que reforzar todo Ya Puro peinemon Bueno, ¿vamos a ir a probar cafecito entonces o qué? Ay, si quiero que vaya a que salga, pues a mí, ¿verdad? ¿Cuántas cuadras es esta vinca? 16,5. Es que es grande, ¿no? Solamente tiene cafecito ahora en producción. Sí. Uy, me perdí. Para este lado, ¿cierto? ¿Para acá? Ah, pues démosle la vuelta por acá, conocemos. Una casa de 150 años, me dice. Vea, puro bareque. Puro bareque, papá. Esto aguanta lo que sea. Cuando las cosas se hacían para toda la vida. Dos, tres, dos, tres, tres. Este es el café suyo entonces. ¿Cuánto me dijo que lo tostaba? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Cuatro horas más o menos. Cuatro horas. Vamos a probarlo. El sartén A. El proceso manual. Sí, sí, sí. Tostado pues manualmente. Sí, tostado manualmente. Bueno. Vamos a probar el suyo. Y se muele en una máquina de moldeado. Vamos a probar el suyo. Entonces acá lo primero que hacemos es limpiar el filtro. Juzgarlo pues. Para que no nos vaya a quedar sabiendo el papel a papel. Vamos a preparar el cafecito suyo entonces a ver qué tal está. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ahí está la cuchara medidora. Sí. Nah, ¿il suyo hace que no te guste? Sí. Ya, ¿y se corrió, vie? Sí. ¿Y eso? Sí, ya. ¿Qué pasó? ¿Tic toc? Sí. Sí, te ve? Sí, traje. Sí, traje, traje. Tres. Ya, la otra vez. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, no. ¡No, no, no! si se siente dulce pero también se siente un poco amargo eso es debido a la a la tostión pronto la tostión es mucho tiempo digamos que para un buen cafecito lo ideal sería una tostión media pero eso lo podemos ir cuadrando sobre la marcha la idea es compartir con usted y que usted también vea otros métodos de preparación ¿no? ¡Suscríbete al canal! 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 a los catacultores que se lo merecen. Pero, ¿cuál es el compromiso suyo? Trabajar. Trabajar. Juicioso. Si hay que hacer un proceso, si hay que hacer algún trabajo de campo, hacerlo indisciplinario. Hay mucho por mejorar, pero veo que podemos hacerlo, puede ser viable. Bueno, ya acabamos acá de salir de hablar y de conocer la finca de Rubén. Digamos que hablamos muchas cosas, dentro de ellas es realmente poderle ayudar, como les decía, y explicarle a él como modelos de negocio que pueden funcionar para los dos. Esto yo no lo hago con el fin de lucrar ni a la finca, en lo caso, ni a Santiago, sino simplemente poner ese granito de arena. Como le explicaba a él, pues dentro del proceso de tostión seguramente una finca no puede comprar, o un negocio, una empresa no puede comprar cierto producto a un precio y venderlo al mismo precio, pues porque eso tributariamente no se puede, pero la idea sí es apoyarlo. Y si vamos a comprarle el producto, pues habrá un margen muy pequeño para la finca, para la finca, lo caso en este caso, y el resto estamos buscando de que sea para él. Como hablaba también con él, pues la idea es hablar con su mamá, porque como me contaba él, pues es una persona de la vieja guardia, de la vieja escuela, desconfiada. Mi papá también lo es. Y a ellos hay que, digamos, que llevarlos por un proceso y mostrarles que uno viene como con esa idea de ayudar. Entonces, bueno, la verdad me pareció bonito, creo que hay cosas por hacer. Comentaba él, pues que hay dos focos importantes a tratar. El uno es la plantación, el otro es el tema del producto, de la tostión, de que sea un muy buen producto. Acá es donde la finca puede ayudar mucho y acá es donde Santiago puede ayudar mucho con el conocimiento y con los contactos, sea de agrónomos, sea de fertilizantes, de todo este tema, pues, de como de asesoría en producción. Y el otro es asesoría y proceso en el tema de la tostión. Vamos a buscar entonces el mejor modelo de negocio donde Rubén pueda ser parte y sea el gran beneficiario de este pequeño proyecto que vamos a llevar a cabo y que ojalá el día de mañana sean muchos más caficultores como Rubén. Ustedes ya vieron la finca, ya vieron las condiciones, ya vieron, digamos, que hay potencial, pero hay que trabajarlo, ¿sí? Y digamos que esa falta de recursos es lo que impide hacer eso. Y esa es la realidad de muchos caficultores hoy en día. Este video lo hago con la intención de, primero, mostrarles esa crisis que está viviendo el sector cafetero en Colombia. Como él hay muchísimos, es el 80% de los caficultores pequeños los que aportan a la caficultura en Colombia. Y lo que yo quiero es llamar, hacer como un llamado a todos estos amigos que están dentro de la cadena, a todos estos empresarios grandes que están dentro de la cadena y mirar hacia los lados, a ver a quién tenemos y a ver a quién podemos ayudar. Sea con educación, sea con un poco de recursos, sea con maquinaria, con simplemente capacitación o con un direccionamiento de la caficultura, de esos pequeños caficultores. Creo que de esto se trata, de unirnos más, de compartir esos conocimientos que tenemos, de no solamente trabajar por lo nuestro, sino trabajar un poco cuando ya tenemos lo nuestro, ir a buscar a los demás y tratar de buscar formas en que la caficultura sea sostenible a largo plazo. Porque así como está la caficultura en este momento, créanme que no va a ser sostenible, créanme que muchos van a desaparecer y estaría en riesgo la producción del café en Colombia. Entonces, esa es mi gran invitación. Los espero para un próximo video. Y bueno, si les gustó este video, denle like, suscríbanse y déjenme su comentario.